Los seres humanos siempre estamos buscando propósitos de vida, ya sea laborales, profesionales o de pareja. Buscamos el porqué y para qué hacemos las cosas, porque al final los propósitos nos definen y nos convierten en quienes somos. Con el afán de los días a veces dejamos de lado uno de los propósitos más importantes y que más nos define, el de la vida cristiana, el porqué entregamos nuestra vida a Cristo y seguimos su camino. Es importante recordarnos este propósito porque de lo contrario comenzamos a hacer y actuar sin entender y puede volverse un acto mecánico. El propósito de una vida cristiana es vivir para glorificar y gozarnos en Dios. Primera de Corintios 10.31 nos dice, en conclusión, ya sea que coman o beban o hagan cualquier otra cosa, háganlo todo para la gloria de Dios. Todo lo que hagamos, que sea para Dios y que sea de corazón, de lo más pequeño a lo más grande, glorifiquemoslo porque esa es nuestra primera misión. Puede verse tan sencillo que podemos pensar que no es suficiente, que tenemos que hacer más, guardar días, evitar comidas, seguir reglas, porque a nuestros ojos parece insignificante que el propósito sea glorificar a nuestro Padre. Pero esa es la verdadera definición de una vida cristiana. Dios se alegra en los detalles, cuando oramos con el corazón o nos reunimos para cantarle y alabarle. Ahí estamos alcanzando nuestro propósito como cristianos. Leamos primero a Pedro 2.9. Pero ustedes son linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo que pertenece a Dios, para que proclamen las obras maravillosas de Aquel que los llamó de las tinieblas a su luz admirable. Dios nos ha escogido para llevar a cabo su plan de salvación y nuestra respuesta a ese privilegio es adorarle y glorificarle. Cuando entendemos nuestro propósito y lo cumplimos, es cuando podemos llevar su luz a donde quiera que vayamos. Así que cuando te sientas perdido o que no hay sentido en tu vida, recuerda que Dios te da propósito y que cuando lo cumples y fundamentas tu vida en ser cristiano ante todo, lo demás comienza a adquirir sentido, porque entiendes que todo lo que haces, lo haces para su gloria.